Hola amigos, estamos nuevamente aquí con el módulo de heridas y vamos a ver ahora lo que corresponde a las heridas de la cabeza y el cuello. En lo que se refiere a las heridas de cabeza y cuello, al igual que el resto de las heridas, hay que poner un trapo limpio, servilleta o gazas sobre la herida y aplanar fuertemente hasta que la herida deje de sangrar. Una vez que la herida ha dejado de sangrar, nosotros vamos a tratar de retirar la mayor cantidad de sangre posible que esté por ahí y vamos a agregar bastante agua para limpiar todos los restos de suciedad que pudieran estar ahí sobre la herida. Debemos de tener cuidado con los ojos, que no caiga sangre sobre los ojos porque puede ser muy irritante y vamos a tener un drama ahí mayor. Vamos a cubrir ahora nuestros ojos con una servilleta y ahora agregamos abundante jabón. Limpiamos la herida, cubrimos el ojo para que el jabón no caiga sobre el ojo y volvemos a agregar agua, agua limpia, agua corriente hasta que nuestra herida esté completamente limpia. Y bueno, finalmente vamos a poner un trapo seco para que cubriamos nuestra herida y estamos listos para llevar a nuestro paciente al hospital para ser atendido.